Señor, tengo victoria en ti Te alabaré con todo mi corazón, oh mi Dios En todas las naciones cantaré tus maravillas Altísimo, me alegraré y me regocijaré en ti Aún en mi dolor en tu nombre yo cantaré Porque yo sé que tengo tus promesas Porque sé Jesús que en ti tengo victoria No me desapararás de mis oraciones, te acordarás Y el que al final tu esperanza se realizará Para tu gloria y honor Mi Dios ¿Por qué me amas tanto, por lo tanto, Señor? ¿Por qué me amas tanto, por lo tanto, Señor? En misericordia de mí, mira la aflicción que padezco hoy A causa de los que me aborrecen y mi ruina quieren ver Pero tú eres mi refugio fiel en mi tiempo de angustia Levántame de las puertas del amor y te para Que yo pueda cantar Porque yo sé que tengo tus promesas Porque sé Jesús que en ti tengo victoria No me desapararás No me desapararás De mis oraciones te acordarás Desde el final Mi esperanza se realizará Para tu gloria y honor Mi Dios Música Música Aunque vengan tempestades contra mí Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te cantaré Nadie callará Mi voz Yo nací para adorar Y yo nací para cantarle a mi amado Gracias, pastor, vos luego sales Por esas letras Por esas letras que bendicen nuestra vida Música Esto es tuyo, mi Señor Esto es tuyo Hoy tu hijo te adora Y te canta con el corazón Música Porque tenemos victoria En Cristo Música 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 Música